... ...amigos muy buenos días... ...que las catedrales sorprenden por su tamaño y belleza... ...es algo que conocemos... ...a la belleza de la construcción arquitectónica le sumamos... ...la de su contenido artístico... ...pero no debemos olvidar nunca... ...la música de Capilla Coral... ...los cantos que embellecen la liturgia... ...todo ello nos invita a la trascendencia por la vía de la belleza... ...pues hoy queremos iniciar el programa centrándonos... ...en esa aportación musical... ...quédense con nosotros antes y como siempre nuestro sumario. Herminio González, maestro de Capilla de la Catedral de Sevilla... ...durante 39 años... ...comparte con nosotros como la música ha estado presente... ...a lo largo de toda su vida. La Hermandad Sacramental de Tomares... ...conmemora este 2024... ...el 450 aniversario de su fundación... ...una fecha importante para la hermandad... ...y la historia de Tomares. Esta mañana nos hemos acercado a la Catedral de Sevilla... ...para conocer más y mejor a una de las personas más reconocibles... ...del pequeño mundo de este magnífico templo... ...en las últimas décadas... ...no es andaluz... ...pero como si lo fuera... ...Valentino formado en Valladolid, Madrid y Roma... ...tardó poco en hacerse uno entre nosotros... ...don Herminio González... ...que suele presentarse... ...como un hombre tímido, estudioso y amante de la música... ...muy buenos días, bienvenido a nuestro programa Testigos Hoy... ...muy buenos días, muy buenos días... ...bueno, no sé si me habrás dejado algo en el tintero... ...bueno, devoto de la buena música, investigador... ...sí, sí, 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 sí... ...yo, a mí me encanta la investigación... ...siempre me ha encantado, sí... ...bueno, pues, don Herminio... ...es noticia... ...pues porque creo que después de cuatro décadas... ...encargado de la música de la Catedral... ...ce de su puesto... ...pues sí... ...llega el momento en el cual hay que jubilarse... ...y hay que saberse jubilar también... ...porque tantos años dedicado a ello... ...pues uno se siente como... ...dice, bueno, ¿y ahora qué?... ...si yo me dediqué a esto desde jovencito... ...desde que comencé... ...bueno, desde niño prácticamente... ...no a la catedral me a dirigir... ...pero sí a la música, ¿no?... ¿Cómo fue? ¿Cómo... ...esa llegada a...? Es curioso porque... ...parece, es un poco como raro, ¿no?... ...pero es así... ...yo desde niño... ...sentí grandísima atracción por la música... ...me gustaba cantar canciones populares... ...me gustaba ir a... ...cuando llegaban en la fiesta de mi pueblo... ...los músicos... ...y acercarme a las partituras... ...allí al atril... ...y me admiraba y dije... ...y todo esto es maravilloso... ...me gustaría conocer eso... ...cómo se lee eso... ...pero no lo heredó de ningún familiar... ...de amigo ni nada... ...no, no, no, no... ...pero mi madre que tiene 101 años... ...canta... ...canta las canciones de mi pueblo... ...sí, a lo mejor se despierta... ...incluso por la noche... ...se ponía a cantar... ...y... ...y entonces pues... ...es todo como que aquel que dice lo mamé, ¿no?... ...y luego mi pueblo, además... ...es muy cantarín... ...¿su pueblo es?... ...Villambroz... ...de Palencia, sí... ...de Palencia... ...y entonces... ...es un curioso porque... ...una anécdota a propósito de eso... ...se marchó el cura que me había... ...me bautizado, casado a mis padres... ...y todo eso... ...en el 73 o así... ...y... ...y dice la señora que... ...abría la puerta a la iglesia y todo eso... ...dice... ...no hay que cantar tanto en la iglesia... ...porque no sabemos el cura... ...cuál es lo que quiere que cantemos... ...y como esto, ¿no?... ...o sea que es que mi pueblo... ...la misa de ángeles la cantaban todos... ...o sea... ...constantemente... ...o sea... ...una cosa muy llamativa... ...Don Herminio... ...después de tantas responsabilidades aquí... ...ahora que va a dedicar ese tiempo libre... ...ay... ...porque usted no es de los que deja de estudiar... ...de investigar... ...no, no, no... ...constantemente... ...yo ahora estoy... ...casi terminando... ...un libro que puede tener... ...en números redondos mil páginas... ...sobre la anotación... ...de la antigua liturgia española... ...o sea la antigua liturgia... ...eso que se llama siempre tradicionalmente... ...mozárabe... ...por tanto es... ...notación del siglo X y del siglo XI... ...la primera anotación neumática... ...de... ...de la música española. Madre mía, y cuando hablamos de música sacra... ...Don Herminio... ...¿queda algo por descubrir... ...en este terreno de la música sacra? Uy... ...entonces se acabaría la humanidad... ...no... ...todos aportamos algo... ...yo esto que he hecho... ...no se publica un libro... ...y no tiene que ver nada con esto... ...esto es muchísimo más profundo... ...desde 1929... ...un librito así... ...un folletito... ...de dos... ...grandes investigadores... ...y gregorianistas de Silos... ...Germán Prado... ...y Casiano Rojo... ...y entonces... ...yo ahora lo que hago es poner... ...esa música... ...o esa notación... ...a la altura de los tiempos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Para que lo entendamos... ...el testigo... ...y avanzar... ...en esa investigación... ...entonces... ...esas cosas pasan... ...pero siempre... ...sucede así... ...no se acaba nunca de investigar. ¿Cómo podríamos definirla... ...esa música sacra? La música sacra... ...está definida... ...la define... ...en su motu propio... ...famoso documento... ...San Pío X... ...te estoy hablando... ...de 1910... ...entonces él... ...llega al pontificado... ...y él es... ...renovar... ...todas las cosas en Cristo... ...entre ella la liturgia... ...y la música sacra... ...y entonces él dice que... ...para que sea música sacra... ...debe tener dos características... ...o tres... ...pero las dos... ...las más importantes son dos... ...que sea arte... ...que no sea una musiquilla... ...eso no conduce a nada... ...y que sea... ...puramente religiosa... ...realmente religiosa... ...o sea... ...santa... ...que haga santa a la gente... ...que ayude a rezar... ...si una música... ...es buenísima... ...pero le falta esta característica... ...que lo que indica es... ...a danzar... ...o a divagar... ...o a... ...a recordar... ...una danza... ...o una canción... ...o unos acontecimientos profanos... ...que no llevan a Dios... ...no es sacra... ...no vale para la... ...eso no lo dice Pío X... ...pero que dice don Herminio... ...en este 2024... ...acerca de la música... ...añade algo más... ...a eso que él nos dice... ...sí bueno... ...sí bueno... ...es lo mismo... ...pero... ...con una característica... ...digamos más... ...en la que yo insisto... ...siempre mucho... ...eh... ...puedo contar una anécdota... ...que es realidad... ...para explicar esto... ...decía... ...Claudio Arrau... ...un gran intérprete... ...de Chopin... ...le preguntaban... ...eh... ...y usted... ...un... ...un americano... ...usted... ...cómo interpreta eso... ...que tanto nos llama la atención... ...y dice... ...yo primero... ...lo hago mío... ...y después lo expreso... ...esto es... ...esto es muy importante... ...o sea... ...tú conoces las reglas... ...las normas... ...y tú después... ...haces tuyo eso... ...y como sabes... ...que es oración cantada... ...intentas hacer esto... ...y expresarlo... ...y comunicárselo a la gente... ...venid y toma... ...venid y come... ...el cuerpo y la sangre... ...del Dios de Israel... ...venid y toma... ...venid y come... ...herminio... ...y qué pasa... ...que llega a esta catedral... ...de Sevilla... ...y no nos encontramos... ...con un coro... ...qué pasa ahí... ...bueno pues... ...sí... ...yo llegué aquí... ...en el... ...1984... ...y... ...bueno... ...llevaban cinco años... ...que no había maestro de capilla... ...¿quién ejercía? ...el tenor... ...el tenor... ...una persona buenísima... ...pero claro... ...él mismo reconocía... ...dice... ...yo estaba deseando... ...que llegara alguien... ...porque yo me dedico a... ...era un tenor muy bueno... ...don Francisco Teruelo... ...porque muchos... ...que lo oigan... ...van a recordarlo... ...y... ...y entonces pues... ...claro... ...me encontré que no había... ...no había coro... ...los seis estaban hechos polvo... ...también... ...y entonces... ...hubo que hacerlo... ...yo comencé... ...con un coro... ...semi profesional... ...o sea... ...gente que sabía música... ...me di cuenta enseguida... ...que no... ...que no me interesaba... ...me interesaba más... ...un coro amateur... ...que yo lo podía... ...lo podía amasar... ...como aquel que amasa el pan... ...y hace su... ...su torta... ...su pan... ...a su manera... ...esto esto... ...entonces comunicarle... ...a esa gente... ...lo que yo había aprendido... ...de tantos años... ...como me dedicaba... ...y en Roma... ...que fui... ...en Roma fui para... ...un año o dos... ...un año o dos... ...claro... ...fui para un año o dos... ...y resulta que estuve seis... ...dice... ...dos doctorados... ...¿en qué... ...en lo que yo... ...me dedicaba... ...en el canto gregoriano... ...y en la polifonía... ...entonces pues... ...este coro... ...era amateur... ...y ha sido amateur... ...eh... ...pero... ...claro... ...no llegaban a... ...a lo que yo... ...aspiraba del todo... ...pero se acercaba bastante... ...y servía como música religiosa... ...y entonces bueno... ...cuando yo llegué aquí... ...me dice... ...teruelo... ...el tenor dice... ...no lleves a la... ...era... ...la primera actuación fue en el corpus... ...no en la... ...en la inmaculada... ...y después al corpus... ...dice... ...no lleves mujeres al corpus... ...porque sales en los periódicos... ...y yo digo... ...yo sé que... ...que ya se puede... ...antes no se podía... ...ahora se puede... ...que digan lo que quieran... ...yo estoy según la norma... ...y voy a hacer un coro misto... ...hice un coro misto... ...y ha servido la catedral... ...realmente... ...pueden preguntar... ...si no aquí... ...además... ...decía un compañero mío... ...mira... ...gracias por... ...por esta interpretación... ...que nos has hecho... ...de la música de la Semana Santa... ...que sería de esta catedral... ...puedo decir hasta el nombre... ...de quien nos dijo... ...un compañero que... ...que sabía de música... ...que sería esta catedral... ...sin este coro... ...este... ...no sin un coro... ...sin este coro... ...entonces quiero decir... ...que quiere decir que... ...ha cumplido... ...ha cumplido con su deber... ...como música religiosa... ...y suficientemente... ...eh... ...o sea que mujeres sí... ...y latín... ...y bueno... ...el latín... ...eh... ...pues bueno... ...cuando yo vine aquí... ...ya se podía cantar... ...y hacer... ...y la misa en... ...lengua española y todo... ...pero aquí seguimos... ...en latín... ...todavía tenemos... ...mañana precisamente... ...que es el último... ...sábado de mes... ...se hace... ...la misa en latín... ...y el oficio... ...el oficio... ...el oficio... ...el don Luis... ...y yo nos encargamos de hacer... ...fundamentalmente... ...alguno más... ...la... ...la puesta... ...digamos... ...del oficio... ...que era en latín... ...en español... ...yo tuve entonces que hacer... ...pues... ...los himnos... ...porque le dije yo... ...mira... ...el himno... ...se llama himno... ...como dice San Agustín... ...porque es cantado... ...se dirige... ...a un personaje importante... ...especialmente a Dios... ...y además... ...pues... ...lleva... ...a... ...rezar... ...a... ...a proclamarle... ...como... ...como... ...como el todo santo... ...entonces digo... ...mira... ...esto siempre fue cantado... ...entonces hay que... ...hay que cantar los himnos... ...nada de rezaos... ...y entonces claro... ...música no había... ...y entonces... ...hice yo la música... ...y he hecho... ...ahí está el libro... ...por el que rezamos... ...y cantamos todos los días... ...sesenta y dos himnos... ...compuestos por mí... ...y después también... ...los... ...lo que se llama... ...el responso... ...el responsorio breve... ...que es el que va después... ...de la lectura... ...de la lectura breve... ...se hace un responsorio... ...eso también... ...también... ...eso no es... ...ha sido compuesto... ...sino eso ha sido... ...adaptado por mí... ...del latín... ...de la música... ...eh... ...y también entonces... ...la salmodia... ...también la... ...la hace... ...es una obra importante... ...que ahí queda... ...lo reconozco... ...y qué hacemos con los seises... ...lo que yo... ...debo subrayar... ...es sobre todo... ...la institución de los seises... ...porque miren... ...los seises actúan... ...de esta manera... ...o de aquella... ...según el maestro que tengan... ...según el tiempo que tengas... ...para ensayar... ...la técnica que les des... ...es el tiempo que tengas... ...y después también... ...influye bastante... ...la jornada... ...de niñas que te vengan... ...hay veces que te viene... ...un grupo... ...digamos maravilloso... ...y otra vez que no... ...o que la mitad son así... ...y entonces te... ...pues te... ...te influyen en los otros... ...te influyen... ...eso que se dice... ...una manzana pudre a todas... ...pues así pasa ahí... ...en los coros pasa esto... ...como tengas tres o cuatro... ...que desafinan en cada cuerda... ...o alguno así... ...es que... ...te hacen la vida imposible... ...dor Minio... ...también tenemos que... ...que agradecerle... ...que ha ayudado... ...a que los canónicos canten bien... ...sí... ...bueno... ...eso es... ...el problema que hay ahora... ...es curioso esto... ...en el año 60... ...hasta el año 60... ...y incluso después... ...la polifonía... ...si querías... ...saber cómo era eso... ...y dónde se cantaba... ...había que ir a los seminarios... ...y a las catedrales... ...ahora... ...hay que marchar de la catedral... ...o sea... ...no se estudia música... ...porque claro... ...tampoco hay curas... ...en Valencia por ejemplo... ...ahora mismo... ...el seminario no hay nadie... ...entonces... ...hay muy pocos... ...y luego... ...siempre la música... ...entre los curas... ...sabiendo que es tan importante... ...no se avalora mucho... ...no se avalora mucho... ...se avalora la teología... ...la liturgia y tal... ...pero la música siempre es un poco... ...así... ...entonces... ...nos lo dejan a unos pocos... ...que nos somos... ...estamos medio... ...chalaos... ...y nos dedicamos a esto... ...pues nos vamos a despedir... ...y con pena... ...porque yo estaría... ...horas... ...hablando con usted... ...y seguramente volvamos... ...en otro momento... ...pero... ...qué titular... ...nos daría... ...de... ...toda su trayectoria... ...entregado... ...apasionado... ...y siguiendo amando... ...a esa música... ...¿cómo... ...cómo se despediría usted... ...qué frase... ...podría... ...sintetizar todo eso... ...yo sé que es difícil... ...sí muy difícil... ...bueno... ...yo lo que digo... ...para ser justos es... ...ahí está mi obra... ...ahí está... ...esto que ya he dicho... ...que ahí lo he dejado... ...que la gente juzgue... ...pero... ...yo animo... ...a que... ...los que mandan... ...preparen... ...a algún seminarista... ...ya de seminaristas... ...para que esto... ...no... ...no baje de categoría más... ...de lo que ha bajado... ...porque es que... ...no hay gente que se dedique... ...porque ya digo... ...se ocupan de la filosofía... ...de la filosofía... ...de la teología... ...de la música bastante poco... ...esa es nuestra llamada... ...así que... ...es un privilegio... ...tenerlo en testigos hoy... ...le deseamos... ...todo lo mejor... ...en esta etapa nueva... ...y que sigamos viéndonos... ...gracias... ...gracias a ustedes... ...la hermandad sacramental... ...de Tomares en Sevilla... ...está de aniversario... ...se cumplen 450 años... ...desde su fundación... ...un momento extraordinario... ...para la historia de esta hermandad... ...y un motivo... ...para dar a conocer... ...la realidad de fe... ...tan amplia y auténtica... ...que viven sus hermanos... ...con este reportaje... ...que les dejamos... ...no sin antes recordarles... ...que nuestra próxima cita... ...será el próximo domingo... ...no nos falten... ...pero siempre que quieran... ...nos encontrarán... ...en todas las redes sociales... ...el canal YouTube de Testigos Hoy... ...y en la plataforma... ...Canal Surmás... ...sean muy felices". La hermandad sacramental de Tomares... ...en Sevilla... ...cumple cuatro siglos y medio... ...desde su fundación... ...450 años... ...en los que la devoción... ...la tradición... ...y el amor a sus titulares... ...ha perdurado... ...y se ha ido engrandeciendo... ...a lo largo de los siglos... ...una ocasión idónea... ...no sólo para festejar... ...sino también para comprometerse... ...siendo fieles a sus raíces... ...esas raíces que han hecho posible... ...llegar hasta aquí. Estamos viviendo unos momentos... ...especiales en la historia... ...y en la vida de... ...de la comunidad cristiana de Tomares... ...porque una de sus instituciones... ...quizás una de las más importantes... ...de su hermandad sacramental... ...celebra estos 450 años... ...fundacionales... ...un momento para mirar al pasado... ...hacernos herederos... ...de toda esa transmisión... ...de la fe y de la devoción... ...que ha ido marcando la vida... ...y los momentos más importantes... ...de todos los tomareños... ...para hacernos cargo de... ...de la urgencia... ...de vivir el presente con intensidad... ...y de esforzarnos constantemente... ...en aportar para el futuro... ...lo mejor de nosotros mismos... ...para ser también transmisores... ...como nuestros mayores lo fueron... ...de esa fe y de esa devoción. ...la hermandad sacramental de Tomare... ...de la forma que la estamos viviendo... ...con vida, con actos, con juventud... ...con personas colaborando... ...con personas que hacía tiempo... ...que habían perdido... ...ese contacto con la hermandad... ...como lo hacían a diario... ...y que vuelven a una hermandad... ...como digo, con puertas abiertas... ...de par en par... ...también van a disfrutar muchísimo... ...con nosotros, con nuestro párroco... ...también el cual... ...bueno pues vivimos momentos con él... ...bastantes entrañables... ...no solamente... ...a la hora de organizar eventos y demás... ...sino en los cultos... ...esa sinergia que se produce... ...entre la Junta de Gobierno... ...y el párroco es magnífica... ...y unos resultados que al final... ...invitan a los hermanos a disfrutar... ...no solamente de esa hermandad... ...de actos... ...sino esa hermandad también interna... ...esa hermandad de culto... ...esa hermandad también... ...de encontrarnos con el Señor... ...en los cultos y en la Eucaristía". Las hermandades muchas veces... ...en temas eclesiales... ...por algunos sectores... ...pueden ser consideradas... ...como grupos de cristianos... ...de segunda categoría... ...quizás porque... ...aparentemente se vive la fe... ...de una forma superficial... ...momentánea, puntual... ...pero indiscutiblemente tenemos un valor... ...en la piedad popular... ...en el mundo de las hermandades... ...que es... ...tener un pórtico... ...un escaparate... ...una capacidad de atracción... ...sobre todo... ...para el mundo de la juventud... ...y así... ...muchos de ellos... ...desde que ingresan en la hermandad... ...en su infancia por sus padres... ...o en la juventud... ...por sus amistades... ...o en la adolescencia... ...acaban perteneciendo... ...y permaneciendo... ...prueba de ello... ...es una junta de gobierno... ...que es la que rige ahora mismo la hermandad... ...donde la edad media está en los 34 o 35 años... ...la mayoría no llega a los 40... ...solamente creo que hay un par de casos... ...en miembros de junta... ...que superan esa edad... ...y no son gente que acaban de llegar... ...son gente que llevan... ...toda su vida... ...vinculados a... ...a la iglesia... ...a través de... ...de su devoción al Señor de la Vera Cruz... ...y a la Virgen de los Dolores". La juventud no quiere decir... ...que no se tenga conocimiento... ...experiencia... ...muchos de ellos... ...incluso ya repiten... ...segunda candidatura consecutiva... ...casi una década... ...prestando servicio... ...para nuestra hermandad sagramental... ...otros entras de nuevos... ...pero han estado en el grupo joven... ...otros desde pequeños... ...de nazareno... ...de costalero... ...hemos vivido todo... ...cada uno a su manera... ...cada uno de un padre y una madre... ...pero al final... ...se une en torno a un... ...a un adjetivo que es... ...bueno pues... ...ilusionante ¿no?... ...para mí a nivel personal... ...la hermandad es familia... ...o sea yo soy de Tomares... ...mis cuatro abuelos son de Tomares... ...y a mí... ...tanto mis abuelos como mis padres... ...me han inculcado lo que es la hermandad... ...la devoción y el querer... ...a mis tres titulares... ...va sobre todas las cosas por arriba... ...para mí es mi abuelo... ...que estuvo 12 años de hermano mayor... ...es mi abuela... ...la parte de mi madre... ...que también ha estado muy involucrada... ...mis padres han estado siempre... ...mi padre ha estado casi 30 años... ...saliendo de costalero... ...entonces para mí es familia... ...tengo la suerte que lo he vivido en casa... ...desde mis abuelos... ...después desde mis padres... ...ahora yo y se lo estoy transmitiendo... ...lógicamente también a mi hija... ...y yo creo que es un privilegio... ...y sobre todo para mí es que Tomares... ...es mi pueblo de cuna... ...mi familia todas de Tomares... ...yo aquí me he bautizado... ...comunión, confirmación, me he casado... ...entonces para mí la iglesia... ...y mis titulares para mí son lo más importante... ...significan mucho para mí... ...el poderlo vivir... ...y más aún pues desde dentro de... ...la Junta de Gobierno... ...se trabaja pero se disfruta muchísimo... ...y cuando más cansados estamos... ...pues son los que nos dan fuerza... ...los que... ...es verlo solo y tiramos para arriba... ...porque... ...solo por ello pues merece todo la pena". El apego a las tradiciones... ...el sentido de lo popular... ...los fuertes arraigos... ...todo ello... ...son elementos que se repiten... ...en uno y otro lugar... ...el pueblo vive y expresa su fe... ...con forma a su propia idiosincrasia... ...a su lenguaje... ...a su forma de ser... ...la hermandad sacramental de Tomares... ...siempre ha sido parte viva de la iglesia... ...desde sus orígenes... ...y la piedad popular... ...un instrumento para llegar a Cristo... ...y a la Virgen. Estamos viviendo un momento... ...que incide fundamentalmente... ...en dos realidades... ...una... ...es la importancia de vivir... ...mirando a Cristo... ...que es al fin y al cabo... ...el fundamento de nuestra vida... ...y sobre todo Cristo crucificado... ...como dice... ...el apóstol Pablo... ...nosotros predicamos... ...a Cristo... ...y este crucificado... ...y ese Señor de la Veracruz... ...ha sido esa bandera... ...que ha ondeado... ...sobre los cielos de Tomares... ...durante estos 450 años... ...y que esta es una oportunidad... ...para volver a izarla... ...y que ondee con mucha más fuerza... ...en el corazón de... ...de todos los que formamos la Iglesia... ...en esta localidad... ...pero también aporta... ...un elemento cohesionador... ...en una sociedad... ...cada vez más individualista... ...y más individualizada... ...eh... ...la devoción... ...y sobre todo... ...el sentir... ...que tenemos una madre común... ...como la Virgen de los Dolores... ...eso nos hace sentirnos familia... ...y sentirnos hermanos... ...algo que debe de traspasar... ...y es quizás... ...misión de la Iglesia... ...y misión de la hermandad... ...las fronteras de la propia corporación... ...que celebra su aniversario... ...hacer que la madre de los tomareños... ...sea de verdad eso... ...la madre de todos los que... ...residen... ...de todos los que llegan... ...de todos los que pasan... ...y ser un elemento... ...que ayude... ...como en el Cenáculo... ...en Pentecostés... ...a seguir creando Iglesia... ...y a seguir formando... ...comunidad cristiana. Yo creo que Tomares... ...es verdad que... ...tiene un gran amor... ...hacia sus titulares... ...tanto a la Virgen... ...como al Señor... ...yo creo que se demuestra siempre... ...cada vez que salen a la calle... ...tanto en Estación de Penitencia... ...Vía Cruci... ...o Rosario de la Aurora... ...y yo creo que son... ...ambas imágenes... ...independientemente... ...que luego cada uno... ...tenga un poquito de más preferencia... ...hacia una imagen u otra... ...pero yo creo que eso... ...lo demuestra el pueblo... ...el pueblo de Tomares... ...y la gente... ...es muy devota... ...tiene mucha fe... ...y mucha devoción... ...y también... ...cada vez que se le necesita... ...que necesitamos ayuda... ...para lo que sea... ...siempre aportan... ...su granito de arena... ...tanto a nivel económico... ...como ayuda... ...de montaje... ...de lo que sea... ...la verdad que somos muy afortunados... ...somos muy afortunados... ...con la gente que hay en Tomares. Pues mira... ...si hablamos del Santísimo Cristo... ...de la Veracruz... ...es una imagen de pequeño tamaño... ...un poco inferior al tamaño natural... ...atribuido... ...a Juan Bautista Vázquez el Viejo... ...vale... ...la imagen también tiene otra singularidad... ...que es un crucificado... ...que ya está muerto... ...pero que si se fijáis bien... ...está bendiciendo al pueblo... ...tiene los dedos bendiciendo... ...es una imagen que durante el tiempo... ...ha sufrido no remodelaciones... ...si pequeños cambios... ...que gracias a la restauración... ...de don Francisco Arquillo... ...ha vuelto... ...volvió a su esplendor... ...en el año 2003-2004... ...después también tenemos... ...a la imagen de la Virgen de los Dolores... ...que recientemente ha sido restaurada... ...también por don Francisco Arquillo... ...regresó de la misma restauración... ...el 4 de febrero... ...de este año pasado... ...él nos ha hecho un estudio... ...el cual... ...se atribuye a la imagen... ...a Montes de Ocas... ...y la Virgen de los Dolores... ...cuenta la leyenda... ...que estaba en las haciendas... ...del Conde Duque de Olivares... ...supuestamente cuenta... ...que era una imagen de busto... ...era parte alta nada más... ...y era tanta la devoción... ...que el pueblo le cogió a la imagen... ...que los dueños de las haciendas... ...la tuvieron que regalar al pueblo... ...y ya se incorporó... ...a la hermandad sacramental... ...San Sebastián, el patrón de Tomares... ...se incluyó como titular de la hermandad... ...hace ya casi 50 años... ...San Sebastián tenía sus cultos y fiestas... ...aparte de la hermandad... ...teníamos nuestro trigo en enero... ...su procesión... ...y cuando llegamos a mayo... ...su romería... ...este año como algo extraordinario... ...pues también ir a la romería... ...a nuestro patrón... ...para mí los titulares... ...es que... ...yo no podría elegir... ...porque San Sebastián... ...como se dice en el pueblo... ...es nuestro líder... ...ella es nuestra madre... ...y él... ...es que... ...imposible... ...qué padre y qué madre... ...tú dices... ...qué hijo me puedo cortar... ...qué dedo... ...que no me duela... ...imposible... ...no podría elegir... ... ninguno de los tres... ...yo empecé a salir... ...de Nazareno... ...eh... ...con ocho o nueve años... ...con ella... ...y... ...con 44 años... ...que tengo... ...sigo saliendo... ...con ella de Nazareno... ...o sea... ...para mí... ...ella es... ...mi madre... ...o sea... ...es mi madre... ...es mi apoyo... ...es... ...todo... ...es la que me guía... ...la que no me suelta nunca... ...la que me escucha... ...todo... ...las hermandades... ...eh... ...no son solamente... ...los cultos... ...sacar los pasos a la calle... ...no es solamente eso... ...eh... ...también tenemos un patrimonio humano... ...que hay que... ...cuidar... ...que hay que... ...estar pendiente de ellos... ...el poder ayudar a los demás... ...y poder decir... ...la hermandad no solamente es eso... ...sacar a la calle... ...los pasos y... ...y los cultos... ...sino que tiene mucho más... ...tenemos que dar gracias a Dios... ...que tenemos un grupo... ...de ayuda a la hermandad... ...que es increíble... ...tenemos equipos de priostía... ...el grupo joven... ...tenemos un director espiritual... ...que es don Fernando... ...que sin él... ...las cosas serían muchísimo... ...más difíciles... ...él nos ayuda a todos... ...nos lo pone todos... ...muy fácil... ...lo que para nosotros... ...puede parecer una montaña... ...es no desesperarse... ...vamos tranquilizando... ...entonces claro... ...prepararlo todo... ...sin esas personas... ...no sería posible". Hacer memorial... ...es dejar que el amor de Dios... ...llegue a cada persona... ...no como imágenes de hechos pasados... ...sino como una acción... ...actual y eficaz... ...que alcanza hoy... ...cada una de las vidas... ...de los tomareños... ...esa cruz de Cristo... ...levantada 450 años... ...en la parroquia... ...Nuestra Señora de Belén de Tomares... ...es el grito... ...ininterrumpido de Dios... ...que llama y convoca... ...desde una conversión... ...una reconciliación... ...unidos en la verdad... ...con un acercamiento... ...de los corazones... ...hacia él... ...para sentir con él... ...esperar en él... ...y amar con él... ...cuando en... ...en cabildos oficiales... ...toda la Junta... ...decidimos que... ...que el Señor fuese... ...el que saliese... ...en salida extraordinaria... ...pues para mí fue... ...una emoción muy grande... ...va a formar parte de la historia... ...yo creo que eso va a quedar... ...en la retina de todos los tomareños... ...y toda la gente... ...es el día que ansío... ...de que llegue... ...el 8 de junio". A nosotros lo que nos toca es... ...tomar conciencia... ...del regalo tan hermoso... ...que hemos recibido... ...y del tesoro... ...que tenemos que saber transmitir... ...sobre todo... ...en los tiempos que corren... ...donde la tarea evangelizadora... ...tiene que estar buscando... ...siempre constantemente... ...nuevas formas... ...nuevos medios... ...nuevas oportunidades... ...nuevos caminos... ...y las hermandades... ...más que ser un dinosaurio del pasado... ...son esos animales camaleónicos... ...que han sabido permanecer fieles... ...a su identidad... ...pero adaptándose constantemente... ...a los tiempos... ...y a los cambios sociales... ...ojalá que este aniversario sirva... ...para afianzarnos mucho más... ...en la tradición... ...y en la fe de la Iglesia... ...y saber ofrecer... ...a los nuevos tiempos... ...y a los nuevos hombres de hoy... ...lo que de verdad nos une... ...y lo que de verdad nos salva". Como hermano mayor estoy... ...muy contento de mis compañeros... ...se está formando una familia... ...dentro de un grupo... ...que eran... ...personas... ...de distintos círculos de la hermandad... ...que se han unido... ...que se están conociendo... ...y nos estamos ayudando... ...nos estamos apoyando... ...y creo que es la base de todo. Quiero una hermandad con alegría... ...quiero una hermandad... ...donde la gente se sienta libre... ...de expresar... ...cualquier tipo de problema que tengas... ...450 años no se cumplen todos los días... ...y hay que aprovecharlo... ...y vivirlo... ...pues... ...de la mejor manera posible. ¡Salve Reina! ¡Hoy te digo yo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Tomares! ¡Viva! ¡Viva el orgullo de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!